Muy pronto todos mis sueños quedaron en suspenso y entonces todo cambió. Se estrena el gran Maurice, a la que nosotros preferiríamos llamar según el título original el fantasma del Open, refiriéndose al Open británico, el legendario torneo de golf. El Open británico es el torneo de golf más respetado del mundo. Maurice Flitcroft fue un personaje real, un operario de grúa que, acuciado por la crisis, decidió un buen día probar en el Open británico a pesar de no haber jugado al golf en su vida. Creo que Maurice era un soñador, alguien que pensaba que podía hacerlo todo. Estaba en un mundo que no quería aceptarlo, elitista y clasista. Él no aceptaba un no, así que había un buen material para hacer una comedia. ¿Cómo se siente cerrando la peor ronda en la historia del Open? Bueno, es difícil de decirlo, es la primera vez que juego a una ronda. Hice la película hace un año, pero sigo intentando saber quién es este personaje. Lo bueno de él es que nunca pierde el sentido del humor. No creo que sea demasiado ingenuo y sabe lo que quiere. No sé qué pasó. A lo mejor me puse un poco nervioso. No seas tan duro contigo mismo. Un personaje estrambótico, de esos que de vez en cuando fabrica la realidad, que en manos del excelente actor Mark Rylands cobra vida, nos mete en su bolsillo, y le acompañamos con gusto en esta delirante carrera en la que trata de poner a prueba la naturaleza de ese Open abierto, supuestamente, a todo el mundo. Exacto. En la Copa de Golf del Reino Unido, el Open británico, como bien sugiere el nombre, cada equipo puede participar. Todo el mundo puede hacerlo. Maurice. Maurice Flitcroft. Severiano Ballesteros. Encantado. Pero llámame Seve. Hay mucha humanidad en la escena con Seve Ballesteros. Cuando todo el mundo desprecia a Maurice, y nadie tiene un minuto para él, Seve le da la mano y se presenta. A veces este tipo de personas te alegran el día. Sabíamos que esa escena tendría mucho valor. Dame, dame la madera cuatro. Con ese nunca fallo. Sí. En resumidas cuentas, el gran Maurice o el fantasma del Open es una película agradable, que te arregla el día si eso fuera necesario, y que deja un muy buen sabor de boca. Me la habré dejado en el coche. La película es como un abrazo cálido al espectador. Está bien para entretenerse y escapar. Espero que la gente vaya a verla. Me han inscrito.